Más de 11 millones de ciudadanos votamos la consulta anticorrupción. El 99% de quienes votamos apoyamos las iniciativas allí planteadas. Quedó claro que Colombia no aguanta más corrupción. Estos 11 millones de colombianos que votamos, que salimos a las urnas, enviamos un sonoro mensaje de rechazo al permanente saqueo de los recursos públicos. La lucha contra la corrupción es un deber moral que nos corresponde a todos. La lucha contra la corrupción también requiere que los corruptos no disfruten de los beneficios de casa por cárcel y reducción de penas. Que las empresas que corrompen funcionarios, ni sus dueños ni sus gestores, puedan volver a contratar con el Estado.